Muy bien también que nombras lo de los videojuegos, porque se ha hecho muy viral estas semanas por el, igual algunas de las personas lo están viendo, que la hayan visto en redes sociales o noticias, algo de un adolescente que estuvo hospitalizado dos meses y que, bueno, los medios de comunicación, los titulares eran adolescente hospitalizado dos meses por adicción al Fortnite, a este videojuego online, por adicción al videojuego, ¿no? Hay un montón de sensacionalismo, ¿no? Y que ahí vamos a lo que comentaba antes de que no podemos llamar a todo adicción, ¿no? Pues cuando nos ponemos a hablar de los estudios científicos y las investigaciones, pues no se considera en general que los videojuegos causen adicción. Son un objeto, ¿no? Digamos, con el que puede haber problemas, pero que en sí mismos no van a ser la causa del problema. Yo, por ejemplo, si ahora cojo y me hago una raya de cocaína aquí delante, con muy pocas repeticiones de esa conducta, yo puedo desarrollar una adicción. Mi vida puede estar funcionando perfectamente, que puedo tener una familia feliz y un trabajo genial y hobbies y tal, que si empiezo a consumir cocaína, por muy feliz que yo esté, si la consumo suficientes veces, puede producirme adicción, ¿no? Porque es una de las sustancias más adictivas que conocemos. Sin embargo, con los videojuegos, no. Para que una persona tenga problemas con los videojuegos, la persona ya tiene que tener problemas previos. O, digamos, factores de vulnerabilidad. Volviendo al caso este que se volvió viral hace unas semanas en España, lo de este adolescente que estaba hospitalizado. Pues, en los medios de comunicación y periódicos había mucho clickbait, ¿no? Y sensacionalismo de, ah, se ha vuelto adicto a los videojuegos, es que el Fortnite, es que es todo peligrosísimo. Luego, mirando al caso clínico, pues, una de las cosas que ocurrió es que el adolescente estaba sufriendo ansiedad. Por varias razones. Mucha presión escolar. El chaval estaba superando un duelo por la muerte de su madre. Ya con eso. También, pues, siendo un adolescente. Hay que hacer evaluación a nivel escolar. Hay que ver si está sufriendo bullying, ¿no? Porque es un adolescente. No hay que mirar a qué cosas le puede estar pasando a este adolescente por la edad que tiene, ¿no? No es lo mismo evaluar a un chaval de, yo qué sé, 15 años o 13 que a una persona de 42. Pues eso. Muy mal. La comunicación en cuanto a ese caso clínico, los medios de comunicación y, ah, ah, ah. Claro, ese chaval estaba en una situación de vulnerabilidad psicológica. Y yo suelo decir mucho a la gente para explicarles ese tema. Cuando estamos mal, cualquier persona, cuando está en crisis, cuando está pasándolo mal, cuando está sufriendo, nos agarramos al salvavida que tenemos más cerca. Entonces, según el contexto, eso puede ser cualquier cosa. En el caso de este adolescente, pues, eran los videojuegos porque era lo que tenía, ¿no? Pues, mucha soledad, igual problemas de comunicación con su padre o con el resto de familiares. Igual no sentía que había espacio para hablar el tema de, para ir procesando el duelo por su madre. Bueno, pues, si el chaval conoce los videojuegos, se va a tirar a los videojuegos para regularse emocionalmente. Sin embargo, si a lo mejor el chaval tuviese, no sé, 19 años o 21 y resulta que entre su grupo de amigos, en vez de jugar a videojuegos, pues, muchos fuman marihuana, pues, ese adolescente muy probablemente en un momento de crisis o de duelo o de mucha ansiedad recurrirá a la marihuana. Pues, pues, empezará a escalar el consumo, empezará a fumar más o más a menudo, sin darse cuenta y acabar desarrollando un problema. O es una persona que, pues, tiene el alcohol o, pues, a lo mejor yo puedo recaer en las apuestas porque en mi grupo de amigos que lleva el tema de las apuestas, las apuestas deportivas, de esto de quedar los cabados y esas dinámicas que están en mi contexto, están en mi grupo de amigos o en mi familia. Pues, cuando yo pase por una crisis, pues, va a ser más probable que me vaya por ahí para intentar regularme emocionalmente. Entonces, claro, los videojuegos en sí no causan adicción, ¿no? Ese chaval concreto, pues, se agarró a los videojuegos porque no le quedaba otra, pero el problema principal eran los videojuegos.